Hola, ¿qué tal butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Butaco 80 en esta sección de entrevistas. Tenemos la fortuna y la dicha de tener una invitada de lujo. Ella ha participado en numerosas películas, numerosos documentales. Ella es cineasta, es fotógrafa y también es productora. Y pues, para no dar mayor preámbulo a nuestra invitada del día, vamos a recibir a Eugenia Montiel. Hola, ¿qué tal? Hola Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, me da mucho gusto estar aquí. Igualmente, me da muchísimo gusto poder entrevistarte en esta ocasión. Especialmente por la película de Erase una vez, que está presentando en este festival presencial y en línea de Cinema Planeta. Y bueno, en esta edición que se está haciendo especialmente para estas películas, ¿no? Y antes de hablar un poquito de esta película, que sin duda creo que es bastante interesante este documental. Quisiéramos saber un poquito, ¿quién eres? ¿Quién es Eugenia Montiel? Bueno, pues, como tú lo has dicho, soy cineasta, productora. O sea, el cine, bueno, tiene especialidades y mi especialidad es la producción cinematográfica. Aunque anteriormente había estudiado música y había estudiado desde niña música y también fotografía, estudié en la activa. El cine siempre fue parte de mi vida. O sea, crecí con el cine. Mi madre era apasionada del cine y nos metió esa pasión a mí y a mi hermano, que era mayor que yo. Y él, de hecho, fue director del CCC en algún momento. Y bueno, o sea, el cine es una pasión, es una vida, es algo que se vive. Este, y yo escogí, yo no sabía, yo no sabía si iba a ser productora. Yo realmente me gustaba de todo el sonido, de todo me gustaba. Pero en la producción, como que sales al mundo, hay mucho de conocer a las personas y salir de aquí a allá. Y eres además como la base para que un proyecto se pueda realizar, ¿sí? Entonces, la vida misma me fue llevando a la producción y finalmente me encantó y ahí me quedé. Independientemente que ahorita nos contaste un poquito de que estuviste estudiando música, estuviste estudiando fotografía. Y bueno, finalmente la vida misma te fue llevando por el cine y finalmente a la producción más en específico. ¿Alguna vez te imaginaste dedicarte a alguna otra cosa que no fuera el cine? A la música. Sí, a la música. Primero quería ser, de hecho, músico. ¿No? Y, pero tenía como muchas telarañas en la mente. Entonces, sí me puse a cantar con grupos y esto. Pero, no sé, es que el cine tiene todo. El cine engloba todo, ¿no? Tienes música, tienes fotografía, tienes producción, tienes dirección. O sea, son, bueno, y dirección de arte y bla, bla, bla. Son todas las artes reunidas. Y es, lo que es también increíble del cine es que es un trabajo de equipo. Entonces, todos los engranes van en equipo, ¿no? Para que pueda salir un proyecto. Y eso me encanta. Y bueno, no dejo la música tampoco, ¿no? Ni la fotografía, ni nada. Pero como que todo es parte de uno, ¿no? O sea, es, digo, no, los que nos dedicamos al cine, hacemos muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, sí, estamos metidos como en muchas cosas también. Claro, vives de una, ¿no? Te tienes que enfocar. Bueno, Eugenia, en esta parte sabemos que tú has trabajado en varias producciones documentales con Juan Carlos Rulfo, muy en especial en Eras Una Vez. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cómo participas tú con él? ¿Por qué ven la importancia de contar esta historia de Veracruz, esta historia de Guerrero, de Guanajuato, con estas infancias muy peculiares donde aprenden, donde la herencia de los bailes, de los cantos, pues reaniman, digamos, a estos pueblos originarios con tradiciones muy, incluso prehispánicas y demás? ¿Por qué consideraron esta importancia? ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo lo pensaron? Bueno, realmente la idea surgió a partir de que Juan Carlos, pues, es, digo, es súper curioso, bueno, somos muy curiosos, pero su padre, Juan Rulfo, hizo varios viajes por la República. Entonces, Juan Carlos quería hablar de algunos de los personajes, de los lugares en donde, por donde habían dado Juan Rulfo, ¿sí? y allí empezó a trabajarse la idea, ¿no? Y finalmente, estos lugares, había dos maneras de narrarlo, o narrabas desde una parte negativa por la situación en el país, o buscabas la parte humana, linda, que también tenemos todos los humanos de tener sueños y de querer estar felices, de que tenemos familias, en fin, ¿no? Entonces, Juan Carlos es alguien muy sensible y se va más por ese lado. Y bueno, se empezó a trabajar la idea de la película, a trabajarse la película, escribiéndola, en fin, de hecho tuvimos algunas asesorías de guión de Beatriz Novaro también para acabar de dar estructura. Pero finalmente, en algún momento, que Juan tenía como todo este contacto con Luisa, su hija, y escucharla hablar de los sueños, se decidió que Luisa iba a ser el hilo conductor hablando y buscando sueños, porque era el primer recuerdo o eran los sueños. Y nos decidimos por los sueños. Juan Rulfo finalmente salió de la película y se convirtió en una serie de televisión que era más para su homenaje y que estuvo mucho mejor. Y Luisa se convirtió en el personaje adita, conductora de esta película que nos lleva a estos sitios y que nos hace conocer a estas personas de alguna manera. Y estas personas, estos personajes de la Costa Chica de Guerrero o de Papantla, Veracruz, o de la Sierra de Jesú, nos hablan de sus sueños, ¿no? Incluyendo a Luisa, los sueños de Luisa, ¿no? También, ¿sí? Entonces, es así como se fue trabajando la película hasta que, bueno, vieron lo que ya vieron en pantalla, es lo que logramos. Evidentemente, siempre una película, aunque tengas un guión, y siendo documental, que también tienes un guión, se acaba de reescribir, se acaba de terminar el guión cuando haces la edición. Porque ahí es cuando vas viendo cómo construyes a los personajes, o si te falta algo, y ahí se acaba de amarrar, ¿no? Entonces, bueno, era así una vez es como la búsqueda de un país que no queremos que se pierdan, donde no nos miramos. ¿Cómo que no nos miramos? Nos tenemos que mirar, conocer nuestras culturas, respetar sus sitios. Esto del crimen organizado, pues, se está llevando al país de corbata, ¿no? No podemos dejar que eso pase, ¿no? Entonces, ver las vidas de las personas, mirar cómo, cuáles son sus sueños y cómo viven, creo que es importante para todos. Claro, y como dices mucho, la cuestión de la tradición y esta herencia que los padres le dejan a sus hijos para, no solamente es una cuestión cultural, sino creo que de construcción social para tener una sociedad buena, en armonía, y como decías... Y van a, van a, efectivamente. Y van a, van a, es que pone todo el mundo, ¿no? Claro, y como decías, el hilo conductor es esta pequeña, ¿no? Hija de Rulfo, en la que van narrando estas historias que aparentemente cada cual va con su ritmo en su parte, en su medida, pero que todas mismas, todas ellas forman parte de un todo, que es este sueño de los niños, traducido en una esperanza para un futuro mejor en todas las sociedades, ¿no? Hay, hay crítica, porque la hay, por ejemplo, hay un personaje donde el papá dice, pues es que los tiempos de antes y ahora los niños, este, tienen vicios y cuestiones así, entonces creo que la crítica ahí está, pero la esperanza, en definitiva, creo que es uno de los mensajes propios que tiene el documental. Y también la herencia, ¿no? Porque, bueno, los niños también están expuestos a muchas situaciones que suceden en su entorno, ¿no? Pero yo creo que si tienes bases firmes, tratas de mantenerlas, ¿no? Y, y sí, y claro, o sea, yo creo que estas comunidades o estos lugares, tú ves, por ejemplo, en Papantla un, una herencia, ves a un pequeñito que ya está aprendiendo a volar o unos pequeñitos que están empezando a volar y que se van a subir, ¿no? Para empezar a volar, es una herencia de tradiciones que vienen desde hace muchísimo tiempo y que es preciosa esa tradición y que ellos también la llevan aquí en el corazón. Entonces, estás viendo cómo se fomenta también la, una parte de la unión familiar y de, y de transmitirle algo a tus hijos que es constructivo, ¿no? Y creativo y, 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 y benéfico, ¿no? Para, para todos, ¿no? Y el hacer comunidad, ¿no? Creo que es una de las partes, ¿no? De que, que no sociedades aisladas, que en núcleos muy pequeños, sino núcleos más grandes que se apoyan entre todos y comparten una misma tradición y herencia. Además, en México hay algo muy especial que es esta alegría, ¿no? Esta parte, digo, hay países en los que ni se hablan, que son sociedades completamente individualistas y nosotros tenemos esta ventaja de, de tener esta sociabilidad, ¿no? Y esta forma de tratar de acercarnos y creo que es algo que todos tenemos que mantener, tenemos que mantener, ¿no? Para salir adelante también. Perfecto. Y, 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 bueno, en esta historia, como ya bien lo, lo mencionabas, se narran muchos elementos, muchas partes de, 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 de las, de las tradiciones, al menos de estas tres comunidades o de estas tres, demográficamente hablando de estas tres zonas del país, que hay muchísimas, y si contáramos de todas, bueno, pues no acabamos, ¿no? Pero, ¿qué retos como producción, como tal, generó esta película de Érase una vez? O sea, es decir, no es fácil grabar en, en, en locaciones abiertas o en, en comunidades o demás, o sea, tiene muchísimas dificultades, muchas veces de iluminación, muchas veces de, de cualquier cosa técnica que puede salir mal, seguramente ahí va a estar presente. Pero, en específico, esta película, ¿qué fue lo más complicado de obtener? ¿Qué fue lo más complicado de realizar? Bueno, lo, lo, lo complicado es que hay lugares como la, la Costa Chica de Guerrero, pues que son peligrosos, ¿no? Y aquí, pues, no llevábamos nada de seguridad, pero este, entonces lo que se, se pensó fue mantener un crew, o sea, un equipo de producción muy pequeñito, solamente los que fueran necesarios para ir a, 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 a los lugares, también para que la gente no se asuste y haya apertura, porque, pues, todos estamos asustados en algún nivel. Y eso era como lo más complicado, pensar cuándo puedes ir, cómo está la situación, cómo, ¿no? Pero de allá en fuera, o sea, el equipo técnico siempre estaba, siempre se llevaba todo muy bien cuidado, muy bien cuidado el sonido, la cámara, que, que es de Juan Carlos, entonces la tienen muy, muy, muy cuidada. En ese sentido, todo, y también equipo reducido, ¿no? Sí pensábamos hacer cosas mucho más locas en, que no pudimos hacer ahí en, en, en Papantla, por los vuelos de los, queríamos poner grúas, queríamos hacer algo mucho más espectacular, pero no puedes llegar con tanto equipo. Digo, sí puedes, pero sale carísimo, y, este, y, 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 pues, bueno, finalmente creo que la toma que se hizo se logró bien. El tiempo, hablaba de la última etapa, que es la etapa de edición y postproducción. En el, en edición también, un documental, pues, muchas veces dura hasta seis veces de edición, ¿sí? Porque hay que calificar mucho material, hay que ver que todo el, el discurso de cada personaje sea coherente. En fin, es largo el proceso, y también esa es una parte en donde tenemos que tener como mucho cuidado, ¿no? Porque en algún momento, si, si el editor ve que algo falta, hay que regresar a, a filmar. Eso no nos pasó, no regresamos a filmar, pero sí estuvimos, este, como mucho tiempo con el proceso de edición, hubo muchos cortes, tratando de buscar. Porque hay, digo, hay muchos discursos dentro de lo, de lo que la, de lo que los personajes dicen, ¿no? Entonces, esas fueron las dificultades, básicamente, pero de de fuera, este, todo fluyó. Pero sí nos tardamos mucho, pero por lo que te digo, de que hay que parar, hay que regresar, hay que ver cómo está el personaje. Pasan cosas, ¿no? Y más que nada es en ellos, ¿no? Entonces, hay que irse a su ritmo. Claro, y como bien dices, muchas veces no es difícil, o no es tan difícil obtener el, el metraje, o la información, o el video, sino a la hora de cortarlo, es que quito, ¿no? Y que dejo, porque muchas veces todo es muy importante, muy interesante, pero saber exactamente qué es lo que va a servir para, para, en esta ocasión, en este documental en específico, creo que es la tarea que cuesta bastante trabajo, ¿no? El tiempo. Inclusive, fíjate que en la ficción, igual tienes menos tiempo de edición, pero también hay veces que editan y no está el, no están en las cosas como se esperaba, ¿no? Y pues ya ni modo, ahí sí, ¿qué haces? En cambio en documental, sí tienes la ventaja de que puedes regresar a la locación a filmar y no te cuesta en los dinerales que te costaría en una ficción, ¿sí? O descubrir otra historia a la hora de estar editando, ¿no? Sí, de hecho te puede aparecer un personaje que no tenías contemplado y de repente lo aparece y dices, me funciona y también lo grabas. Así es. Así es, exacto. Si pudieras decir, Eugenia, algo que te haya regalado, érase una vez, que, bueno, sé que muchas cosas, pero una, dos cosas que estén muy presentes en ti de lo que te dio este documental. Valorar mi país. Valorar cada sitio de mi país y su gente. Eso aquí lo tengo en el corazón, ¿no? Como ver estas realidades y saber que ahí están y que no podemos hacernos ciegos a eso, ¿sabes? Mucha gente no ve. Entonces hay que valorar nuestro país, quererlo mucho, ¿no? Eso lo reforzó Eugenia hace una vez, ¿sí? Lo reforzó y pues es una peli que también tengo en el corazón porque también la parte de soñar, nunca debemos de dejar de soñar, siempre hay que perseguir nuestros sueños y ser felices, ¿no? Y eso también lo aprendes de una niña, que los niños tienen esta pureza y pues, bueno, es que eso es lo que tenemos que conservar dentro de todos los torbellinos que nos sucedan. tratar de encontrar siempre este espacio, ¿sí? ¿No? Si fueras la encargada de distribución o de marketing o como le queramos llamar, de la película de Erase una vez, ¿cómo invitarías a que la viéramos? Pues yo los invitaría contándoles, diciéndoles que les voy a contar un cuento en donde van a buscar un sueño y que en este sueño van a descubrir muchos personajes que vienen de diferentes sitios y que les van a hacer soñar, ¿no? Quizá por ahí me iría, ¿no? Porque finalmente pues estamos buscando sueños, entonces hay que estimular los sueños, ¿no? Y ya que la audiencia decida, ¿no? Que encontró en sí mismo también al ver esta búsqueda, ¿no? Y también la búsqueda de Juan Carlos de buscar su sueño a través también de hacer películas, ¿no? De todos. Pero bueno, básicamente les diría que les voy a contar un cuento en donde van a tener que soñar, ¿no? Y a buscar sus sueños igual que todos los demás, ¿no? Perfecto, pues ahí está la invitación para ver esta película de Gracias Una Vez. Ahorita, bueno, la oportunidad estuvo ahí en Cinema Planeta, en este festival en línea, que bueno, también está de manera presencial, pero bueno, si no fue ahí, en algún otro momento podrá estar. Lo pueden ver también en Filmin Latino. Así es, así es. Está ahí. Perfecto, ahí también, ahí lo pueden ir checando, lo pueden ir viendo. Súper recomendado este documental para poder aprender un poco más de las tradiciones que tenemos en México con la vista de... O sea, la complejidad del país. Así es, así es. Y a través de los ojos de la inocencia y de la herencia que nos entregan pues las comunidades. Perfecto. Perfecto. Eugenia, ¿algún proyecto que tengas próximamente? Obviamente sabes que algunos no se pueden mencionar, pero alguno que tengas ahí ya en el tintero o ya trabajando. Sí, tengo dos, pero no puedo decir nada. Son dos documentales diferentes, sí. Tienen que ver también con el medio ambiente y otras historias. Perfecto. Bueno, de todas maneras ahí estaremos pendientes en cuanto salgan para verlos con mucho gusto. Muy bien. Eugenia, ¿algún mensaje que quieras dar para los que vieron este video de Butaco 80? Vean mucho cine, de verdad, el cine cuando te entra en el corazón te cambia la vida, te cambian instantes, tú entras al cine y te puede cambiar el estado de ánimo en ese segundo, entonces no dejen de ver cine. Perfecto. Efectivamente. Y externo también la invitación de no dejen de ver cine, pues de todo, documental, ficción, mexicano, latinoamericano, europeo, de donde venga, hay que disfrutarlo. Así es. Son miradas muy específicas de realidades que pasan en nuestro mundo y las interpretaciones que tiene la gente de ellos. Y finalmente todos estamos unidos, o sea, que hay que ver. Ver cine es para conocernos más. Exactamente. Perfecto. Eugenia, pues muchísimas gracias por esta entrevista y espero que te haya gustado y pues como ya lo había dicho, pues invitamos a ver este documental de Era Hace Una Vez. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los que vieron este video de Butaco 80. Como siempre, los invito a seguir nuestras redes sociales, especialmente YouTube. Suscríbanse, activen la campanita para ver todo nuestro contenido. Me despido de ustedes, soy su amigo Chicho Sosa. Chao. 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 Chao.